Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play. En este video le he preparado tres recomendaciones, inclusive por ahí creo que le voy a mencionar una cuarta, nada más por no quedarme con las ganas y espero las disfruten para Netflix y Prime Video. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito amablemente como siempre a que se suscribe a este canal de YouTube que es Taylor Jesús y también le invito a activar las notificaciones. Ase mismo agradezco a las personas que nos apoyaron con sus nativos económicos esta semana, aquí pongo sus nombres, muchísimas gracias. Si usted gusta hacerlo, aquí está viendo las formas, la cuenta de Paypal, la clave interbancaria de BBVA y también lo puede hacer a través del super del reproductor de YouTube. De antemano le agradezco mucho. Pues muy bien, mire, nada más antes de comenzar con las recomendaciones de este video de esta semana, quiero hacer un paréntesis sobre películas que ya recomendé desde principios de año con motivo de los premios y festivales que se estaban haciendo, la temporada de premios, como le llaman, que en México se estrenaron en cine y yo hice la recomendación cuando estaban estrenados en salas de cine, la mayoría de ellas, y ya están ahora en plataformas, ya sabemos quiénes ganaron, quiénes fueron premiadas, etc. Entonces ahí le va la lista. Empiezo con Prime Video. En Prime Video está Zona de Interés, que fue la película ganadora como Mejor Película Internacional. Estoy hablando de los premios Oscar, aunque tuvo ocho, todas tuvieron otros premios en otros festivales y nominaciones también en otros festivales. Entonces Zona de Interés ya está en Prime Video. Anatomía de una caída, la película también francesa-alemana, ganadora del mejor guión, también está en Prime Video. American Fiction o ficción estadounidense, esa siempre estuvo en Prime Video y bueno, nada más se la recuerdo porque fue una de las películas nominadas. Esa es por parte de Prime Video. En la película de Pobres Criaturas, de Yorgos Lantimos, que también tuvo varias nominaciones y premios, entre ellos el premio a la mejor actriz, M. Stone. Está en Star Plus, ya la puede ver usted en Star Plus. Oppenheimer, la ganadora del premio Mejor Película, está en Max, ya no se llama HBO Max. Aquí en México ya cambió finalmente el nombre, como venía sucediendo en otros países. Ahora la conocemos como Max nada más. Oppenheimer. También está Confesiones, una película mexicana que estuvo en cines y que se la recomendé. Ya la puede ver también en Max. Y una gran película que se llama Perfect Days, Días Perfectos, de Beam Benders, está en la plataforma MUBI. Ya usted la puede ver en la plataforma MUBI. Bueno, hecho este paréntesis y seguramente irán saliendo otras películas de las recientes o recientemente nominadas en festivales de premio. Ahí le iré poniendo la actualización con este comentario en otros videos. Pero ahora sí vamos a las recomendaciones de esta semana. Le dije que tengo de Prime Video y de Netflix. Voy a empezar con la de Prime Video y después me sigo con las otras dos de Netflix. En Prime Video tenemos una buenísima película, buenísima película. 12 Hombres en Pugna, que realmente el título original es Twelve Angry Men, que yo sé que por el año muchos no han de haber visto. Es una película de 1997 que tiene una gran calificación, digamos, por la crítica. Cabe mencionar que es un remake, porque la película original es de 40 años atrás, de 1950 y tantos. Y creo que si no me equivoco debe ser del 56, 57, también con una buena cantidad de actores, pero sobre todo uno que resaltaba. Pero en esta película de 1997, vamos, como dicen en mi pueblo, hasta el más chimuelo, más catuercas. Tiene un elenco extraordinario, que si sumáramos los premios y las nominaciones del elenco entre cine y televisión también, pues sería una gran lista de nominaciones y premios entre los actores. Por supuesto, en aquel entonces veremos a unos más jóvenes, que tal vez después fueron todavía más famosos, pero lo encabezan Jack Lemmon y George C. Scott. Pero ¿de qué va la película? Doce hombres se empugnan. Es una película que prácticamente se lleva a cabo en una sola habitación. Y déjeme decir la premisa. Al inicio vemos de una manera muy breve la plática de una juez hablándole al jurado. Ya el juicio ya pasó, ya no vamos a saber nada del juicio. No supimos cómo lo defendieron, cómo lo atacaron a un joven, joven, jovencito de 18 años, acusado de haber asesinado a su padre. Y ya pasó todo. No estamos viendo nada del juicio. Nada más a la juez ya hablando y hablándole al jurado y diciéndole a estos 12 hombres, diciéndoles, ustedes tienen una gran responsabilidad. Yo les pido A, B, C. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro. Piensen en esto, piensen en lo otro. Por ejemplo, la sentencia que ustedes emitan puede dejar a alguien libre o sentenciarlo, posiblemente hasta la pena de muerte. Así que su responsabilidad es mayúscula y tengan en consideración estas cosas y sean responsables. Termina la juez de hablar y los 12 hombres, que son el jurado, y son 12 hombres, no hay ninguna mujer y esto es muy simbólico también, se van a un cuarto, a una habitación a deliberar. Es un calor infernal que de ya de entrada la película nos transmite con eso una desesperación. Los 12 hombres en esta habitación, encerrados, no pueden salir de ahí, van a deliberar y con un calor, todos sudando ahí, bueno, casi todos sudando en esa desesperación. Y bueno, todos deciden, bueno, vamos a acabar pronto con esto. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ya escuchamos al jurado, digo, ya escuchamos al fiscal, a la defensa, a la parte acusadora, bla, bla, bla. Pues de entrada vamos a hacer un voto rápido, ¿les parece? Sí, pues levante la mano los que estén pensando que él es culpable. Pero en Estados Unidos, cuando se habla de ser culpable o no culpable, dicen not guilty, no dicen innocent, dicen not guilty. Creo que esto tiene una connotación importante. Así que por hoy uno dice not guilty y los demás dicen culpable. Y entonces esto tiene que ser unánime, según la indicación, por el tipo de homicidio en primer grado al cual es responsable o se le está acusando a este joven. Y entonces viene ahí un debate tremendo. Y vamos a ir viendo algo realmente, realmente muy, muy bueno desde el punto de vista de un análisis del comportamiento y del pensamiento y de las ideologías y de las formas de pensar, de los juicios, de los prejuicios que puede tener, que podemos tener las personas. Y cómo se favorece, digamos, que en los desacuerdos puede haber un diálogo y puede haber un entendimiento de cómo son las cosas. No siempre lo legal es justo, no siempre lo justo es lo legal. Y aquí entre la legalidad, la justicia y lo correcto, hay que entender que a veces hay una gran brecha. Esta es la primera recomendación, gran película para ver en la plataforma Prime Video. Continuamos con las de Netflix. Muy bien, vamos a la segunda recomendación. Esta es de la plataforma Netflix y el título de la película es Lansky. Lansky. Ese es el título original. Se trata de un apellido, así que no tiene adaptación. Es una película del 2021, pero la acaba de subir Netflix a su plataforma. Así que aparece con este letrero, esta leyenda que dice recién agregada. Recién agregado. Título recién agregado. Tiene unos pocos días. Lansky es una película que me pareció interesante por la historia y por qué nos presenta y cómo nos lo presenta. Aunque definitivamente no sea una película grande en premios y en nominaciones y tal vez haya pasado desapercibida cuando se estrenó. Son esas películas que a veces no tienen tampoco mucha promoción. Tiene dos buenos actores, sobre todo uno de ellos es un actorazo. Pero me parece interesante la historia. Y déjenme decirle algo. Yo no conocí absolutamente nada de este personaje, Major Lansky. Él nace a principios del siglo pasado, por ahí de 1901 o 1902, y fue un gángster. Lansky era de nacimiento ruso. Nació en Rusia, pero era de origen judío. Me parece una película interesante que nos muestra, yo creo que con bastante dolo e intención, esta parte romantizada de los gángsters que nos puede hacer hasta admirarlos, ¿sabe? Vamos, apología, ¿no? Apología del crimen, apología del delito. Y lo digo que es con dolo porque, en cierto modo, hay registros y hay historia en que la sociedad estadounidense, y en general muchas sociedades, aquí lo vimos inclusive, permítame decírselo, mucha gente en Sinaloa queriendo y apoyando al Chapo, ¿no? En Estados Unidos ni se diga, o sea, ha habido históricamente hacia los gángsters esta defensa de ensalzarlos como si fueran héroes, como si fueran los Robin Hoods, ¿no? Y también de eso se trata, de mostrar lo que la sociedad norteamericana hizo o ha hecho a lo largo de su historia. Y repito, esto no es exclusivo de la sociedad norteamericana, sucede en muchos países y en muchas sociedades y en muchas épocas, de hecho. Pero volviendo al tema, este Lansky, este señor Lansky, pues nos lo presentan ya viejo, ya retirado de su actividad gángsteril, estamos hablando de 1981, así empieza la película, creo que es la única fecha que nos da, 1981, en Miami, Florida. Él está retirado y contacta a un periodista, un escritor bastante malón que está pasando por una serie de problemáticas económicas, personales, familiares y lo contacta y le dice, yo leí tu libro y quiero contratarte para que escribas mi historia. Y en ese momento, entonces, al estar viendo en 1981, digamos, la época actual de Lansky ya viejo, retirado, platicándole a este periodista su historia, el periodista es Sam Worthington, por cierto, es el actor, y Lansky de viejo es el actorazo Harvey Ketel. Bueno, pues ahí están, pero cuando empieza a contar la historia de su pasado y cómo se inició, pues hay otro actor que lo personifica a Lansky joven, digamos, que curiosamente es el actor John Magaro. Lo acabamos de ver en la película de Vidas Pasadas, Past Lives, que es de las que estuvo, entre otras, nominada a una película con actores coreanos. Pero para que sea una idea, Lansky estuvo relacionado y fue íntimo, íntimo de Lucky Luciano, aquel, pues también impresionante gángster, muy conocido por sus delitos, sus crímenes. Estamos hablando de aquellos entonces, desde la década de los 30s, de los 40s, de los 50s, y mencionan inclusive también en esta historia, y sale el personaje, porque era muy, muy amigo de Lansky, eran uña y mugre aquel personaje también de Boxee, que por cierto hay una película de Boxee, protagonizada por Warren Beatty, que le valió también varios reconocimientos a Warren Beatty y a Annette Bening. Lansky se le considera como el responsable de haber organizado un sindicato de mafia, pero bueno, se reunieron para hacer un gran frente, y se habla ahí de apoyo a presidentes, me llama mucho la atención algo que yo no sabía, se menciona a Golda Meier, la que llegó a ser primer ministro de Israel, en aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, cosas impresionantes donde la mafia estaba extremadamente metida en todos los niveles. Y esa es la parte que me parece interesante también de ver en esta película, y yo espero que la disfrute realmente, créame. Esta fue la segunda recomendación, esta para ver en la plataforma Netflix. Seguimos con la tercera, también de Netflix. Muy bien, vamos con la tercera recomendación de Netflix. Aquí es donde le voy a mencionar, de pasadita nada más, también la cuarta recomendación, porque tienen mucho que ver las películas. Esta tercera recomendación se llama La Habitación. Usted está viendo aquí el cartel para que vea cómo se escribe, porque el título original en inglés es Room. Es curioso que no le ponen en inglés, no hay artículo, porque es la manera de referirse de uno de los personajes que se refiere a la habitación donde vive como una persona, con alguien que tiene personalidad, su cuarto. Así que le quita el artículo para no hacerlo, digamos, una cosa. Y eso es significativo. La película está protagonizada por Brie Larson, que le valió mucho reconocimiento. Creo que este es un papel dramático que la lanza, digamos, a la fama. Déjeme comenzar por decirle cuál es la reseña escrita que da Netflix. Y se lo quiero decir porque dice mucho, ¿sabe? Dice mucho, así que lejos de ser un spoiler, pues nos termina diciendo qué va a tratar, pero eso sucede en muchas películas, en muchas series, que nos revelan mucho y lo importante es ver cómo se desarrolla la película, ¿sabe? Entonces le voy a poner aquí en pantalla lo que dice y usted va a ir leyendo junto conmigo. Una joven secuestrada, violada y confinada en una habitación da a luz a un niño. Cinco años después, el día del cumpleaños de su hijo, llegó la hora de planear la fuga. Y ahí tiene usted de lo que se va a tratar esta película. Yo se la recomendé, creo, hace unos tres años. Netflix la había quitado y la vuelve a poner, entonces vuelve a tomar dentro de la plataforma relevancia y vuelve a aparecer en estos últimos días como una de las películas más vistas. Si usted no la ha visto, por eso tomé la decisión de volvérsela a recomendar. También la recomendé en 2015 cuando se estrenó en cines. ¿Qué va a pasar? Bueno, estos dos personajes están confinados, literalmente secuestrados, en una habitación. Y ahí viven. Y usted va a ver de una manera muy dramática, dramática, muy emotiva, muy tierna, muy conmovedora, el comportamiento del niño y sobre todo el comportamiento de la madre. Una madre que ha tratado de cuidar la parte emocional de su hijo, que están ahí encerrados en una habitación. Lo que usted va a ver es cómo se desarrolla esta historia y cómo el niño está interactuando en ese pequeño universo que tiene y todo lo que le ha contado la mamá, todo lo que le ha dicho la mamá. Después de esto, viene otra cosa importantísima y esa es la parte que también va a continuar en la película. Creo que es una película que vale mucho, mucho la pena ver. Ahora, ¿dónde está la cuarta recomendación que le quería mencionar? Esta película, La Habitación, es ficción, pero está inspirada, muy lejos de la realidad, pero inspirada en hechos reales, en algo que sucedió en Cleveland. Y para eso hay otra película que es mucho más fiel a los hechos reales, que precisamente así se llama, Secuestro en Cleveland. Ya también se la recomendé, pero sí le quiero decir que Secuestro en Cleveland es más fiel a la historia real que sucedió en Cleveland, precisamente en los Estados Unidos, pero es sumamente cruda la película, muy, muy fuerte, porque se trató el secuestro de varias mujeres por un hombre loco, desquiciado y usted va a ver ya el resto de la historia. Estas fueron las recomendaciones que le preparé, estas últimas dos menciones, también para la plataforma Netflix. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales. Gracias por escribirme en ellas. Ya sabe lo que les deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!